Ya se ha cagado, que guarro Vamos pollino Que me tiene un poco de miedo Joder, es que es el altar y no está hecho Estas aquí dos formales Aquí hay agua Esto si que está lleno de agua, ya lo rellene yo Más para agua Bueno, este está llenito, este está aquí A ver si vamos a coger un poco de maíz Y se lo vamos a traer por ahí Y yo luego que vengan los pájaros a rematar Tú no bebas de ahí Bebe de aquí, ven Qué miedo me tiene Guay, este encima va a atacarle Tú si quieres agua, mira lo que hay ahí Que no tienes que ver de esa sucia Te ha quedado claro Ven, mira Mira, aquí hay agua para que bebas Ves si es que de aquí está más limpia Como se cague ahí Ya ha bebido, eh Está bebiendo Bueno, no sucia mucho Con sus patas Porque di que está en la jaula Está un poco más limpio que esto Bueno ¿Qué pasa, Maite? Ven aquí y ven Singapur Bueno, aquí está esta Que esta no me ha hecho la de monta Bueno Pues se me ha caído La pobre Bueno, aquí está la Maite Esta hace lo de No, esta ya no quiere Ya no hace nada Bueno, aquí está la review Este que no para beber agua Miniaturita Tío, la grabación no graba Bueno, pues aquí estaría el pichuelo este Bueno Ahí estaría Ya no es tan pelón, ¿no, chicos? Decídmelo vosotros Pero yo ya no le veo tan pelón Antes su... ¿Cómo se dice? Su cabecita, su cuello era pelón Pero ahora no es pelón Y este es ahí el solete Que se van a poner un rato Diréis Bueno, ahí están los caballos Diréis No es más fácil hacer zoom Pues toma zoom Bueno A ver Tenéis que presentaros con el pollo Si es que el pollo Desde que Maite le dio Su merecido El pollo es un cagado Joder Joder Como vuela A eso le tienes miedo, pequeño A ver Como se presentan Pegarnos, ¿eh? Solo oler Oler el culito Limpiaros Sasearos Qué broma Que te dé un poco el sol, hijo Que esto es muy blanco Vamos 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 Como Esto es alguien En plan No sé qué voy a hacer yo Necesito una caricia No, 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 no Bueno, aquí está la Maite ¿Qué le ha salido en la cresta? Necesito verla Maite, que es por tu bien Que no sé lo que tienes Bueno, aquí el pollito Maite Ah, vale Que era sucio Es sucio Joder Me ha dado un susto, tía Creía que Maite en esta pata Tenía pus Porque tuvieron unas heridas Pero no No tienen nada Maite me ha fijado Y cae perfectamente Esta cae de papada De 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 culo Joder De De Cabeza la roja Joder Bueno, aquí está el Rolex este A ver cuando no cabes por ahí Te puedo dejar ya aquí libre, eh Que Yo te veo A ver, vente aquí un poco Ven Joder O sea, chicos Os podéis creer Ni le he tocado Y ya Y ya he exagerado Bueno, adiós Bueno, adiós